Hola, hoy me gustaría compartir con ustedes información básica acerca de las sondas de gastrostomía. La sonda de gastrostomía es un tubo de silicona insertado a través de un orificio directamente al estómago o intestino. El tubo se recomienda para alimentar los niños que no comen suficientemente por boca. El tubo también se puede utilizar para administrar medicamentos y liberar los gases del estómago. Al alimentar a su hijo a través de una sonda de gastrostomía, éste recibe las calorías suficientes para crecer normalmente. Hay diferentes tipos de sondas de gastrostomía. Algunos médicos colocan sondas largas como esta. En nuestro hospital, la mayor parte de los niños tienen botones gástricos. Un botón gástrico es una sonda pequeña con una extensión removible que se conecta al puerto principal. Esto permite que el niño esté activo mientras el tubo no está en uso y evita que tire la sonda. Las sondas de gastrostomía tienen un refuerzo interno y uno externo que actúa como soporte para que la sonda siga fija en su lugar. Hay dos tipos de refuerzos internos. La sonda de gastrostomía endoscópica percutánea o PEG por sus siglas en inglés. Tiene un refuerzo firme que sólo el médico de su hijo puede insertar o extraer. Otras sondas tienen un refuerzo con forma de globo y pueden ser reemplazadas por las familiares. Este video le enseñará cómo cuidar la sonda de gastrostomía y la piel que la rodea, cómo alimentar a través de una sonda de gastrostomía, cómo administrar medicamentos a través de la sonda, cómo sacar o ventilar los gases a través de la sonda, qué hacer si la sonda se desprende, cómo manejar otros problemas comunes. La piel que rodea la sonda de gastrostomía debe permanecer limpia y seca. Inspeccione la piel cuidadosamente cada vez que limpie la piel y reemplace la gasa. Mire si la piel presenta señales de irritación o agrietamiento. Antes de comenzar, tenga listo todos los suministros médicos que necesita. Estos son agua y jabón, cotonetes o hisopos, un vendaje o gasa nueva si la utiliza. Retire la gasa que rodea la sonda. Humedezca el cotonete con agua jabonosa. Empiece a limpiar el sitio donde está colocada la sonda con movimientos circulares que vayan de adentro hacia afuera. Posiblemente será necesario utilizar varios cotonetes para limpiar la piel. Enjuague la piel con cotonetes humedecidos con agua y luego séquela con un cotonete seco. Por lo general, no es necesario que utilice una gasa alrededor de la sonda. Sin embargo, si lo prefiere, coloque una gasa seca alrededor de la sonda después de limpiar la piel. Asegure siempre la sonda o la extensión al abdomen del niño con cinta adhesiva. Esto ayuda a evitar irritación o granulación. Mantenga siempre limpia y seca la piel que rodea la sonda de gastrostomía. Hay dos maneras de alimentar al niño a través de una sonda de gastrostomía. Alimentación continua. La alimentación corre continuamente o por un periodo de varias horas. Alimentación intermitente. La alimentación corre por periodos cortos de tiempo. Hay algunos puntos importantes para recordar cuando se alimenta o se administran medicamentos a través de una sonda de gastrostomía. Los botones gástricos se colocan para que el paciente tenga más libertad. La extensión se usa para alimentar y administrar medicamentos. La extensión debe retirarse al terminar la alimentación o el suministro de alimentos. Esto reduce el riesgo de tirar el botón gástrico hacia afuera. Para añadir la extensión al botón, abra la lengüeta del botón. Alinee las marcas de la extensión. Inserte la extensión en el botón y gire la extensión en el sentido de las agujas del reloj. Para retirar la extensión, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las marcas se alineen. Luego tire la extensión hacia afuera. Cierre la lengüeta sobre el botón gástrico. Asegure el botón gástrico con cinta adhesiva al abdomen del niño cada vez que se conecta la extensión. Esto evita que el tejido de la piel desarrolle granulación y protege la sonda de tirones. Llene la extensión con fórmula antes de conectarla al botón. Esto saca el aire del tubo y así no entra al estómago del niño. Asegúrese de cerrar los broches de la sonda y de la extensión cuando no estén en uso. Si su hijo recibe alimentación continua, enjuague la sonda con 3 a 5 mililitros de agua cada 4 a 6 horas para que no se obstruya. Enjuague la sonda antes y después de cada alimentación o medicamento para evitar que se obstruya. Cuando termine con la alimentación, asegúrese de enjuagar la sonda de gastrostomía con agua. Enjuague la extensión con agua tibia y déjela secar al aire. En este video verá cómo suministrar alimentación continua utilizando una bomba eléctrica. Existen varios tipos de bombas alimentadoras y por lo general el proveedor de atención médica a domicilio decidirá el tipo a utilizar. Por el momento aprenderemos lo básico. Asegúrese de llenar las sondas con leche de fórmula o agua para evitar que entre aire al estómago y al estómago de su hijo. En este video verá cómo suministrar alimentación continua utilizando una bomba eléctrica. Existen varios tipos de bombas alimentadoras y por lo general el proveedor de atención médica a domicilio decidirá el tipo a utilizar. Por el momento aprenderemos lo básico. Segundo, asegúrese de cerrar los broches de la sonda y de la extensión cuando no están conectados. En este video verá cómo suministrar alimentación intermitente. La alimentación intermitente se administra durante un periodo de 20 a 30 minutos. Para administrar alimento intermitente usted necesita leche de fórmula, agua, una jeringa de 60 mililitros con una punta para conectar al catéter. La alimentación intermitente se administra durante un periodo de 20 a 30 minutos. La velocidad de la alimentación cambia al levantar o bajar la jeringa. Si el niño recibe su alimentación con demasiada rapidez, puede causarle dolor, molestias o diarrea. Asegúrese de enjuagar la sonda de gastrostomía con agua después de utilizarla. Algunos medicamentos se pueden administrar a través de una sonda de gastrostomía y otros no. Siempre consulte con su médico o farmacéutica antes de administrar un medicamento por el tubo. Casi todos los medicamentos líquidos se pueden administrar a través de la sonda, aunque algunos son demasiado espesos. Por ejemplo, Tylenol en jarabe siempre debe mezclarse con agua. Enjuague la sonda cuidadosamente para evitar que se obstruya. Las píldoras también se pueden administrar a través de la sonda si primero se machucan para convertirlas en un polvo fino. Sin embargo, los medicamentos de liberación prolongada y los que tienen un recubrimiento entérico nunca deben machucarse ni administrarse por sonda. Algunos medicamentos se agruman cuando entran en contacto con alimentos u otras medicinas. Los grumos obstruyen la sonda, por lo tanto, nunca mezcle los medicamentos. Tampoco mezcle medicamentos en los alimentos o en la bolsa de alimentación. Administre cada medicina por separado y enjuague el tubo después de cada uso. Nunca inserte nada en el botón gástrico que no sea la extensión. Colocar una jeringa o alguna otra cosa en el botón puede dañar la válvula. Si la válvula se daña, existe la posibilidad que los jugos gástricos salgan a través de ella. Para administrar medicamentos a través de una sonda de gastrostomía, necesita tener una jeringa, agua, la dosis del medicamento. Asegúrese de enjuagar la sonda de gastrostomía después de administrar el medicamento. Al igual que los bebés alimentados con pecho o con biberón, los niños alimentados a través de la sonda de gastrostomía les puede entrar aire en el estómago. Si observa que su hijo está molesto e incómodo, deje escapar el aire del estómago a través de la sonda de gastrostomía. Esto se llama ventilar o sacar los gases del estómago. Si a su hijo le ligaron la boca del estómago con el procedimiento NISEN, es posible que no pueda eructar por sí solo. Por lo tanto, usted tendrá que ventilar los gases del estómago. Hay ciertas ocasiones cuando usted debe ventilar los gases del estómago de su hijo. Media hora o una hora después de la alimentación. Si parece molesto durante la alimentación continua. Si está inquieto o incómodo. Si tiene náuseas o tiene arcada. Si no escucha salir el aire y su hijo sigue molesto, retire la jeringa de la sonda y colóquele el émbolo. Luego, conecte la jeringa a la sonda y tire el émbolo suavemente. Si entra jugo gástrico a la jeringa, déjelo volver al estómago y lave la jeringa con agua. Enjuague la extensión con agua tibia y déjela secar al aire. Después de colocar la sonda de gastrostomía en su niño, usted recibirá un equipo para reemplazar la sonda en casos urgentes. Es muy importante que mantenga este equipo cerca de su hijo en todo momento. Lo utilizaremos si se desprende la sonda accidentalmente. El estoma, o el orificio por donde se inserta la sonda de gastrostomía, puede cerrarse con rapidez, a veces en solo 20 minutos. Esto puede suceder aún después de tener la sonda por más de un año. Si la sonda se desprende, mantenga la tranquilidad. Lave la sonda con agua y jabón. Llene el globo con agua para asegurarse que no tenga ninguna filtración. Si el globo retiene el agua, coloque nuevamente la sonda. Retire primero cualquier residuo de agua. Si el globo filtra agua, deseche la sonda y utilice la sonda de reemplazo. Reemplace la sonda por una similar o la que extrajo. Si la sonda se sale antes de 6 semanas después de la cirugía, coloque cinta adhesiva y llame al médico. Si la sonda se sale después de 6 semanas de realizada la cirugía, llene el globo con agua y verifique la colocación. Para verificar que está en el sitio correcto, conecte la extensión y aspire jugo gástrico con la jeringa. Si obtiene jugos gástricos, regréselos al estómago, coloque cinta adhesiva en el botón gástrico y reanude la alimentación normal. Si su hijo tiene una sonda PEG y ésta se sale, reemplácela con un catéter, asegure el catéter con cinta y llame al médico. Durante las primeras 6 semanas después de colocar el tubo gástrico, es normal observar algo de sustancia que sale por el canal donde entra el tubo. La sustancia generalmente es de color crema, amarilla o marrón. La filtración de sustancia puede afectar la piel que rodea el tubo. Existen muchas razones para que el tubo gotee. Asegúrese de que la sonda se ajuste sobre el abdomen. Compruebe que el globo está lleno con la cantidad adecuada de agua. Unas horas más tarde, verifique si el globo ha perdido agua. La enfermedad puede causar que el tubo gotee, como también la cantidad de alimento y la velocidad con la que suministra. Si sospecha que éste es el problema, discútalo con el médico antes de cambiar la velocidad o la cantidad de alimento. El tejido granulado es rojo oscuro y sangra con facilidad. La granulación puede interferir con la posición de la sonda de gastrostomía y causar filtración. Avise a su médico o al departamento enterostomal si observa tejido granulado. La granulación se puede evitar sujetando la sonda o la extensión con cinta adhesiva. Algunos niños siempre tendrán que usar una sonda de gastrostomía. A medida que su hijo crece, será necesario usar una sonda más larga. Pida que midan al niño regularmente para determinar si necesita una sonda más larga. Si la sonda parece demasiado ajustada, pídale al médico o a la enfermera de terapia enterostomal que la revise y verifique si el niño necesita una sonda más larga. Algunos niños aprenden a comer lo suficiente y no necesitan usar más la sonda. El procedimiento para retirar la sonda es muy sencillo. Después de retirar la sonda, el orificio se cierra en un par de semanas. Mientras el cierre del orificio está en proceso, proteja la piel del niño con una crema protectora y mantenga un vendaje para que absorba cualquier filtración de jugo gástrico. No utilice ninguna crema protectora que haya usado para proteger la piel cubierta por los pañales. Si el orificio no se cierra solo, tendrá que cerrarse quirúrgicamente. El procedimiento generalmente se realiza en cirugía ambulatoria. Le animamos a participar en el cuidado de la sonda de gastrostomía tan pronto como ésta se coloque. La enfermera enterostomal y la enfermera a cargo de coordinar la edad de alta le ayudarán a obtener los alimentos necesarios que necesita en casa. Cuanto más participe en el cuidado de su hijo, más cómoda se sentirá alimentando al niño a través de la sonda de gastrostomía y cuidando adecuadamente de la misma. Pronto será una experta. Pronto será una experta.